Aquí les muestro Todos estos nombres sagrados tienen que tener mucha veneración y respeto porque son seres divinos, están vivos y manifiestan poder y hay que respetarlos son los emisarios del Creador de los Cielos y la Tierra Y ahora les voy a mostrar un cuadro sagrado de protección con estas cuatro palabras que se encuentran en Shemot 13.22 Les enseño este cuadro sagrado que tiene un cántico donde se enlazan las letras, se trenzan y forman una palabra sagrada de dos, vamos a ver cuántas letras tiene esta palabra sagrada una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince y dieciséis letras Baruk Hashem 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 Baru Y dice así el cántico Les muestro el cuadrado sagrado nuevamente Estos nombres les desean de bendiciones en este mes de Sheva porque aquí se guarda el nombre santísimo la permutación número 11 para este mes Hey Yud Bad Hey Y ahora les voy a mostrar el Kamehá Segulato Escudo de Protección Sagrada que se utiliza Estos cuatro palabras que guardan el santo nombre para este mes y la Dematría Sagrada que al final la Dematría Sagrada es igual a 10 que es igual a 1 es decir, estos nombres sagrados nos conectan a los mundos superiores con los mundos inferiores se bajan las bendiciones desde arriba para abajo y se suplica desde abajo para arriba sí, desde Keter a Mahut desde la corona espiritual a reino material desde Asilut a Asial desde el mundo arqueotípico arquetípico, el mundo de las emanaciones puras de luz al mundo de la manifestación material y esto es para el mes de Sheva el onceno mes y aquí pueden ver los detalles de este Kamehá Segular muchos Da'at Kadosh muchos conocimientos sagrados que son las esferas de conciencia de Hohma y de Binat se despierten ustedes para que puedan ver con los ojos espirituales los misterios y maravillas que hay ocultas detrás de este Kamehá Segular lo acerco más para que vean detalles de las números y ya estamos llegando sin darnos cuenta al final de la clase de hoy que hemos compartido muchas almas en Facebook y en TikTok con este humilde More de Mekubal Kabbala Kadosh More Nandasuta y en estos minutos finales les voy a leer del libro de la figura del Sefe Hatemunah Baruch Hashem voy a leerles del libro de la figura el primer signo o la primera letra que dice así Baruch Hashem Hashem Baruch Aleluya Aleluya